Buenas noches amigos, agrarme en una toma de hoy para explicaros varias cosas, muchas cosas. La principal y que realmente pues más me afecta en el corto plazo y realmente pues me sabe mal, pero tengo prioridades, no voy a ir el sábado a la Titán de Ser, básicamente por tres motivos. El primero personal, el segundo literario, me hace mucha ilusión estar por San Jordi y el tercero no os lo puedo decir, lo sabréis pues yo creo que quizá el viernes o a partir de lunes, pero es un proyecto de televisión que me hace muchísima ilusión, que además tengo la suerte de compartir con Sulaika y que pues hasta que no sea público pues no os puedo anunciar y que implica la semana que viene pasar un par de días en Madrid y que bueno pues está Sulaika riéndose porque es que la verdad es que nos hace muchísima ilusión formar parte de este proyecto tan auténtico, ya os daréis cuenta. ¿Qué más? Mirad qué camiseta más chula llevo, estoy encantado del regalo que me ha hecho Joma, patrocinador del Real Club Deportivo Español en el centenario de Zamora y me hace mucha ilusión que me hayan hecho este regalo porque como bien sabéis pues soy del español, así que mando ese apoyo a todos los pericos, nos hemos de salvar como sea porque realmente si no nos salvamos lo pasaremos muy mal, así que toda esa fuerza para la afición y para los jugadores, por supuesto, la directiva, el entrenador, a ver si salimos adelante y conseguimos mantenernos en la primera división. La tercera cosa que os quiero decir antes de leeros el capítulo de esta semana es que mañana jueves día 21 estaré a las 7 y media de la tarde firmando en el FNAC de Callao, el viernes 22 a las 6 de la tarde firmando en la tienda Scalpers de Barcelona, una pre firma muy especial que pues los que no os queráis hacer colas el día de Sant Jordi pues estaré firmando y como siempre en todas las firmas habrán pulseras para todos los asistentes y soltaremos 5 gafas de Where is the Limit de Solve y el sábado estarán todas las firmas en principio concentradas solo por la mañana ya que he tomado la decisión pues hace 48 horas de no ir a la Titán de Ser pero la verdad es que todas las librerías tenían los autores pues ya ocupados por supuesto y va a haber un espacio, el espacio Movistar, la plaza de Cataluña con Portal del Ángel donde voy a estar firmando de 11 a 1 o 1 y media lo que se alargue a todos los asistentes así que Sant Jordi, espacio Movistar, plaza de Cataluña con Portal del Ángel de 11 a 1. Un libro que estoy muy agradecido de cómo está funcionando, el otro día nos pusimos en tercera posición en la casa del libro que vaya es un honor, de verdad muchísimas gracias por la acogida, muchísimas gracias por vuestros comentarios en Twitter y vaya pues encantado de que os sirva de inspiración tal y como me está sirviendo a mí y que tal y como me va a servir para mis próximos proyectos deportivos que especialmente ilusión me hace el Tour del Mont Blanc en bicicleta en el mes de julio una etapa de 330 kilómetros de 8.000 metros de desnivel que es mi próximo gran objetivo deportivo de esta competición que se realiza por quinto año y que bueno pues me hace una ilusión tremenda hacer esta carrera de carretera así que vamos a motivarnos hacia esa carretera, hacia esa carrera, perdón, de carretera y la frase de esta semana que os voy a leer es de Michael Attsuller no sé si se dice así pero es un poco complicado y la frase es La mala noticia es que el tiempo vuela La buena noticia es que tú eres el piloto Supongamos que una persona empieza a trabajar a los 25 años y que tiene la habilidad y teniendo en cuenta los tiempos que corren la fortuna de trabajar hasta los 65 Esta persona ha estado 40 años trabajando para labrarse un futuro con la mayor calidad de vida posible puesto que una vez se jubile va a tener que vivir de lo sembrado en esos años Si esa persona ha sido afortunada en los últimos 40 años a lo máximo que ha podido aspirar es a disfrutar de 13 años y 4 meses para su tiempo libre Eso es lo máximo suponiendo que durante esos 40 años haya trabajado solo 8 horas al día y haya podido dormir otras 8 horas para tener una vida saludable Probablemente el gran porcentaje de los lectores de este libro estéis en esa franja de edad Así que empezad a plantearos en qué queréis invertir ese tiempo Cómo vais a aprovechar al 100% esos 13 años y 4 meses de tiempo para vosotros para desarrollar vuestras aficiones para hacer esos viajes que soñabais para estar con vuestra familia Porque como dice brillantemente Michael Atzuler La vida vuela El tiempo pasa tan rápido Cuanto mejor te lo pases en la vida más rápido van a pasar las horas Mi secreto para intentar disfrutar al máximo esos 13 años y 4 meses de tiempo libre en mis 40 años de vida laboral es delegar confiar en el equipo A través de las redes sociales la gente me pregunta ¿Cómo es posible que pueda hacer tantas cosas? Y siempre le respondo que puedo tener una vida tan dinámica gracias a que cuento con un equipo en el que confiar Va a dar aquí mi reconocimiento a todos y cada una de las personas que formáis parte de mi equipo ya sea en Agram Capital, en Agram Bites, en Where is the Limit en Asistentes Personal, Azulaica toda esta cantidad de gente que es bastante que me hacéis posible todas estas tareas que puedo hacer paralelamente un equipo que me hace sentir prescindible ya que es capaz de tomar decisiones esté o no esté yo presente un equipo que tiene claro que hemos de realizar tareas no cumplir horarios y un equipo que asume fantásticamente la responsabilidad de ir todos a una es vital tener un grupo humano, homogéneo y que sienta la camiseta sentimos la camiseta, vamos que les apetezca trabajar en cualquiera de las empresas y que sean lo suficientemente polifacéticos como para poder echar un cable a compañeros de otro departamento si el momento lo requiere delegar no es dejar, delegar no es pasar de tu empresa o de tus responsabilidades delegar es confiar en un grupo humano es una manera de valorarlo, de valorar el capital humano amigos, ojalá nos veamos mañana en Madrid pasado en Scalpers Barcelona o el día San Jordi en Espacio Movistar a partir del 5 de mayo seguiremos las presentaciones habrá en Bilbao, el día 12 en Sevilla, el día 19 en Valencia y más adelante en Zaragoza creo que el 26 pero os lo confirmaré más adelante un fuerte abrazo a todos y sin límites y sin límites y más adelante en Mozart